Bueno amigos, pues recién Cristiano fichó por Manchester United, lo mencionamos todos. Y este es el inicio de lo que nos temíamos muchas personas. Y es precisamente que de los cuatro equipos en la Premier, que por lo menos se supone que son los favoritos para ganarla, pues definitivamente el United era el último lugar en esa tablita de cuatro equipos que aspiran a ganar esta Premier. Y es precisamente por cosas como las que vemos hoy. Si bien es cierto que el United tiene una plantilla buena, cuando muchas personas decían no, es que el United es favorito para ganar Champions, para ganarlo todo. Cuando eso no era cierto, no es cierto eso. Mencionamos también hace dos, tres meses que si Cristiano llegaba al United, tampoco cambiaba muchísimo lo que estaba en la Juventus con lo que iba a ser Cristiano al United. Evidentemente creo que el United tiene mucho más potencial de ser un mejor equipo, pero el problema es el mismo que tenemos en las últimas temporadas con la Juventus. Y ese problema es el entrenador. Ya sabemos que solamente el barcelonismo, los del PSG, se pueden quejar de los técnicos que tienen. Pero sinceramente esto de Manchester United me recuerda un tanto a lo de Lampard con el Chelsea. Y guardo mi esperanza en que con los partidos que se vienen, el United al final pueda ser algo similar a lo que hizo el Chelsea con Tuchel en la temporada pasada. La Premier no estaba yendo bien, aún estaba la Champions. Apostar por eso. Recuerden que ahí está Zidane. Y para sostener todo esto que estamos mencionando, pues evidentemente vemos simplemente el once con el que sale hoy. Que todos tenemos ya clarísimo, o sea, no tengo dudas de que Soldier no va a cambiar de este 4-2-3-1. Porque hemos visto ya cuatro partidos con Cristiano Ronaldo y no cambia este once. Sigue con el 4-2-3-1, sigue buscando este doble pivote con McTominay. Y Fred, que realmente contra equipos como el Aston Villa, que son equipos que se echan para atrás, son equipos defensivos, son equipos que te dan la pelota. ¿Cómo puedes jugar con medio campo así contra un equipo como este? Por el amor de Dios, eres el Manchester United, debes de buscar proponer un poco más. ¿Qué demonios hace Pogba tirado a la izquierda como si fuera extremo? Este equipo defensivamente también tiene algunas carencias, se ve que es muy fácil hacerle goles. Hoy lo mencionamos, el Aston Villa tal vez tuvo muy pocas opciones, sí. Pero es que el United tendrá muchos tiros, pero ninguno de esos es realmente claro. Mientras el Aston Villa tiene tres clarísimas. Hoy pudo haber ganado 3-0 el Aston Villa. Y el problema no es que Bruno Fernández haya fallado un penal, hayan empatado, al contrario, lo bueno es que perdieron el partido para que evitemos lo que pasaba en la Juventus. Que Cristiano marcaba goles, empataba el último minuto, ganaba el partido del último minuto, todo esto. Y se seguía prolongando la estadía de los Harris en turno, del mismo Pirlo. Y esperemos que el United se empiece a dar cuenta de esto temprano, porque no es cosa de que llegue a Cristiano y ahí no se han aprovechado el Cristiano, no. El United pierde una final contra el Villarreal. El United no pelea por Premier ni por Champions desde hace mucho tiempo. Y justamente aquí es donde les pongo como la propuesta, lo está poniendo en el video anterior, de cómo creo que podría jugar el United si usar el 4-2-3-1. El mismo 4-2-3-1, los cambios que tenía hoy. Cavani está de vuelta, tienes todo el segundo tiempo para meter a Cavani y lo metes al 80. O sea, le das 10 minutos, 15 minutos por lo que agregaron. ¿Por qué te esperas hasta los últimos 10 minutos para hacer un cambio? Y luego lo peor de todo es que no sacas a los jugadores que no estaban haciéndolo bien. Todos vimos el partido de Fred en la primera parte, ¿por qué no lo sacas antes? ¿Por qué no buscas esta propuesta ofensiva? En la cual podemos ver, si tú tiras a Pogba hacia el medio campo con el doble pivote McTominay y Pogba, que en los dos primeros partidos, al menos del United vimos, estaba funcionando bien poner a Pogba ahí, donde te da asistencias, donde está jugando mejor. ¿Por qué demonios no utilizarlo ahí? ¿Por qué demonios no hacerlo? Cuando el rival te da la pelota, cuando el rival está muy encerrado atrás, pero cuando tienes espacios puedes buscar el espacio a la espalda de los centrales del equipo contrario. Y ese es donde Pogba puede ser muy eficiente, donde Pogba con Bruno Fernández le da una freudidad al juego completamente distinta. E incluso puede sacar también a McTominay, meter a Matic, y ya entre Matic, Pogba en la segunda parte. Seguramente el partido en el medio campo era completamente distinto a lo que vemos. Segunda cosa, tienes a Cristiano Ronaldo, que sí, está bien. Cristiano no marca el penal, me parece bien que Bruno Fernández lo cobre. Cristiano llega y dice, bueno, no te voy a quitar esto. Cristiano llega como uno más en el equipo, por así decirlo. Quiere demostrar esto, está bien. Todos fallan penales. Cristiano ha fallado penales también importantes. No pasa nada con eso, pero no puedes estar esperando un penal a los últimos minutos del partido, cuando tú puedas resolver este partido antes. Me gustaría decir que el Aston Villa hace un partidazo y por eso pierden, que también es válido. Es válido aceptar que el rival es mucho mejor que tú y que puedas perder por eso. Pero es que hoy no te deja la sensación de que el Aston Villa sea mejor equipo que el United, sino que el United dejó de hacer cosas que defensivamente no están bien, que hace falta trabajo defensivo. Y en este sentido, Cristiano Ronaldo también en estos partidos no lo hemos visto siendo utilizado de una forma distinta para aprovechar sus características. Si tenemos un medio campo ineficiente, pues los jugadores de arriba, ya sea Cristiano, Greenwood, el mismo Cavani cuando entra, pues van a batallar un poco más. Incluso el mismo Bruno Fernández, es dejarle todo a Bruno Fernández. Y Bruno Fernández no siempre puede ser el jugador que le dé creatividad al equipo. Entonces, si tienes un partido con un equipo que tiene prácticamente a todos los hombres encerrados atrás, Cristiano siempre está marcado por dos hombres. Entonces, tú metes a Edinson Cavani, porque a Edinson Cavani también le van a tener que poner muchos hombres encima porque va a ser peligroso. Y es ahí donde este intercambio de marcas entre Cavani y Cristiano moviéndose, te puede generar espacios. Cristiano puede estar más libre, puede entrar desde atrás completamente solo en algún centro. Cavani al primer poste, Cavani al segundo poste completamente solo, Cristiano arrastrando marca por delante de él. Sin embargo, también sabemos que Wambisaka no es un jugador que tenga tanto desborde y tire centros. Tú pones por esa misma banda a Greenwood, que es muy zurdo, es muy zurdo, no llega a línea de fondo y te mete un centro con derecha. No lo hace, siempre encara hacia adentro para buscar su remate. Hoy estuvo muy individualista, hoy era un partido para sacarlo porque no estaba bien, desperdició muchas jugadas. Bruno Fernández una sola, otras jugadas más donde podía pasarla, con Cristiano también solo, y no lo hacía. O sea, realmente el United no pierde porque el rival sea superior a ellos, pierde por lo que dejaron de hacer. Y porque no aprovechan el potencial de su plantilla. Entonces, definitivamente me gustaría esperar a Ole. Me gustaría decirles, hay que darle un tiempo a Ole, pero es que esto ya lo hemos visto antes. Hoy se sintió muchísimo este United como la Juventus. Y no es cosa de hoy, en los demás partidos vimos fragmentos o partes del mismo partido similares a este. Si tengo la esperanza de algo es que con las fechas que se vienen, pues lamentablemente el United puede perder la Premier. Pero también lamentablemente al combinarse jornadas con Champions, pueden perder en Champions y pasar a Europa League. Sería algo muy triste. Y espero que los directivos del United se den cuenta de esto antes de que puedan perder la Premier para diciembre. Porque los cuatro equipos, el United tiene el peor calendario de todos. Entonces, estamos a buen tiempo. Viene fecha FIFA inclusive, como para decir, ok, hay que llamar a Zidane. O sea, todos hemos visto un 4-3-3. Incluso he hecho una propuesta de juego bastante ofensiva. En los primeros videos que subí, recién llegó Cristiano a este United. No hemos visto ningún cambio. Entonces, un Cristiano, cuando ya esté Rashford, Cavani, hay que seguir dando minutos a John Sancho. Greenwood obviamente tiene que seguir teniendo minutos. Pero simplemente imagínense este equipo. O sea, la línea de cuatro que utiliza Solskjaer está bien. Pero poner a Matic, a Pogba, a Bruno Fernández, Cristiano por izquierda, Cavani y Rashford por derecha. E ir rotando. Cristiano descansa algún partido. Metemos ahí a Greenwood por la izquierda. Yadon Sancho entra por Rashford. Martial entra por Cavani. Estamos rotando estos seis jugadores de ataque, que son bastante buenos. Por ahí podemos meter a Lingard. Y si algo tuvo importante Zidane con el Real Madrid, al menos en las últimas temporadas, es que mejoró muchísimo al Madrid defensivamente. Entonces, yo creo que la opción Zidane es lo mejor que pase el United hoy mismo. Y bueno, al menos podremos esperar al mes de enero, tal vez en diciembre, y pueda llegar Zidane, así como lo hizo cuando llegó al Real Madrid. O así como también llegó el mismo Tuchel al Chelsea. Esperemos que el United no cometa el error que cometió la Juventus en darles todo el año entero a entrenadores como Pirlo y Sarri, cuando tenía que haberlos cambiado antes. Y al mismo tiempo, este United tiene la opción de en enero poder buscar un medio centro defensivo que pueda estar intercambiando con Matic. Vender a Fred definitivamente, traer un medio centro defensivo y después prepararse para cuando Pogba se vaya. Aguar sea una opción fantástica. Seguramente a Zidane le encantaría tenerlo. Entonces, realmente Zidane es la mejor opción aquí como entrenador. Ya dirigió a Cristiano. Está Rafa Varane. Y definitivamente este United tiene potencial para más. Y al final tienen a Mr. Champions. Así que esperemos que definitivamente en los próximos partidos, porque ya no hay más opciones, ya el cambio tiene que ser inmediato, porque si no pueden perder en Champions, que Ole cambie o que la directiva tome mano firme y haga un cambio drástico en quién dirige este equipo. En fin, amigos, espero les haya gustado. Ustedes pongan acá abajo Ole Out. También pongan qué opinan, qué cambios harían, si creen que realmente puede haber un cambio, si les da miedo que este Manchester United juegue Europa League, inclusive si creen que pueda pelear la Premier con Ole, si al final se termina quedando, qué esperan. También pongan acá abajo si creen que Cristiano debe cobrar los penales. Ya les digo yo, creo que Cristiano le vuelve a dejar a Bruno Fernández los demás penales. Hoy hago directo en Twitch 8.30 ahora el centro de México. Recuerden seguirme en mi Instagram y Twitter personales. No olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!